El Gobierno del Cambio activa oportunidades de crecimiento a favor de las y los jóvenes en San Luis Potosí para que tengan un mejor futuro y para que nadie se quede atrás, destacó el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona en el arranque de la Feria de Universidades Interactivas en la que participaron al menos 6.000 jóvenes de bachillerato que buscan acceder a alguna de las universidades públicas o privadas que ahí se ofertaron. El evento se desarrolló el viernes 3 y sábado 4 de marzo en la Feria Nacional Potosí-Nalafenapo y que concentró a 100 expositores y más de 200 licenciaturas en ingenierías. El mandatario estatal destacó que el Gobierno del Cambio trabaja para facilitar la educación profesional a las y los jóvenes y para antes a las que al término de su carrera obtengan un empleo bien remunerado. San Luis Potosí enfrenta nuevos retos en el tema educativo, pero sobre todo en el tema laboral. Nuestros jóvenes piensan en grande y quieren más. No van a llenar con un trabajo en una maquiladora. Quieren una oficina, quieren un buen trabajo, pero para eso hay que adecuarnos con las nuevas exigencias que avizoran estos nuevos tiempos. Por eso trabajemos las instituciones educativas, los gobiernos, para poderles ofertar a los jóvenes no solamente una mejor educación, sino mejor un futuro económico mejor. Todas y todos las instituciones educativas tienen que estar a la altura de estos nuevos tiempos y no estar rezagados y no invertir en educación para el fortalecimiento de nuestros jóvenes. Los jóvenes no son el futuro de México, ni son el futuro de San Luis Potosí. En eso se basó la maldita herencia, en decir que nuestros jóvenes eran el futuro y por eso nos perdimos. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente de San Luis Potosí. La Feria de las Universidades representa una gran oportunidad donde las instituciones privadas reafirman su compromiso en otorgar atractivos descuentos, lo que se suma al esfuerzo del Gobierno del Cambio de Ricardo Gallardo, con la entrega de becas de transporte y apoyos escolares. Junto a las autoridades educativas, así como a representantes de las diferentes instituciones de educación superpúblicas y privadas, Gallardo Cardona dijo que su gobierno ya trabaja para enviar estudiantes a Francia, Arabia y otros países, pues apuntó que en el discurso de las herencias malditas se decía que las y los jóvenes son el futuro del país, pero para el Gobierno del Cambio representan el presente y merecen estar con el respaldo de la actual administración. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.